¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mitch y esto es Tinta Yoha. Bienvenida, bienvenida y bienvenida a este canal. Por si nunca habías estado por aquí, acá hablamos de libros y de webtoons. Y en esta ocasión les vengo trayendo algo nuevo en este canal. Y es que como están viendo por el título del video, voy a estar reaccionando a fandoms de mis webtoons favoritos. Estoy bien emocionada. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén pendientes a cuando yo suba un nuevo video. Tampoco se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Y por si no lo sabías, tengo un giveaway activo en mi Instagram donde vas a tener la oportunidad de ganar ya sea un libro o 150 monedas paspas. Entonces apúrense que mañana es el último día para participar. Y sin vernos, esperámoslo, vamos a empezar. Por si no sabes qué es un fandom, básicamente es una especie de doblaje. Como darle voz a ciertos personajes donde ciertas personas, usualmente fans, prestan su voz a los personajes de ciertos cómics, webtoons, mangas, lo que ustedes quieran. En esta ocasión elegí a tres de mis webtoons favoritos que son Laura Olympus, lógicamente, Poppy a la Medianoche y The Kiss Bed. Aquí van a ver como una especie de variantes porque voy a estar reaccionando a estos tres webtoons, pero elegí que sea uno en inglés y uno en español porque me da mucha curiosidad saber cómo se escucharían las voces en su idioma original y en una especie de doblaje latino. Entonces, estos doblajes yo los escogí porque literalmente fueron los que me aparecieron o los únicos que habían porque al parecer no hay muchos fandoms de esto. Entonces, vamos a empezar. Pero bueno, el primer webtoon que vamos a estar reaccionando es al de Laura Olympus. Y en este, en el su idioma original, encontré este canal que se llama Elbética Dubs que no es primera vez que los escucho, para ser honesta, pero no he escuchado el dub que le dieron a uno de mis capítulos favoritos en todo Laura Olympus que creo que es el 86, 87, no estoy segura, pero déjenme, me guío por los dibujos porque esta conversación que tiene con Persephone me encanta, pero pues... Ahora sí, vamos a empezar con el capítulo 88 que es... Todo es risas y carcajadas hasta que alguien pierde un ojo parte 2 que es de mis capítulos favoritos de Laura Olympus. Entonces, vamos a empezar. Apología. Sentir a Hades hablándome en el hoy es como... ¡Ay, se murciada! Este hombre puede decir lo que quiera y... Voy a estar feliz al respecto. Voy a estar muy feliz al respecto. No, no, no. No, no, no. Esto es más difícil de lo que pensaba. ¡Ay, mis soniditos! Yo he estado blotando con ti. Me encanta como la voz de Persephone es justo lo que imaginé, como súper dulce, creo que al mismo tiempo puede, ya saben, ser fuerte. Persephone... Persephone... ¡Dime nombre! ¡Dime nombre! ¡Michel, por favor! Me encanta lo vulnerable que puede sonar Hades y cómo puede pasar de ser alguien súper como la voz que... O sea, cómo la voz puede ser de alguien súper divertido y al mismo tiempo como que mostrar vulnerabilidad, ¿no? Persephone, espera. Y hasta cierto punto, siento que la voz de la persona suena mayor que Hades. O sea, no sé, siento que a lo mejor el único perón que le doy a la voz me encanta, pero que me la imagino más grave. No sé por qué. ¿Está entiendo, amiga? ¿Está entiendo, amiga? ¿Está entiendo? ¿Está entiendo? ¿Está entiendo? ¿Está entiendo? Ah, not me ya sabiéndome los diálogos de... Amo que les agreguen así como los... Que es como... No sé, me gusta. ¿Estás... ¿Quieres que te dejar de solucionarte? ¡No! ¡Ahí va mi parte favorita! ¡Esperen! ¡Ahí falta un beso! ¡No! Se supone que Rachel dijo que ahí le estaba dando un beso, es como un de beso, pero ahora ya saben el... ¡Ah! ¡No! Did pull out someone's eye. Oh, I thought I did that for me. ¿Eres coqueto? For a salary, and interns don't usually get paid. I don't think interns normally get business cards. ¡Yes! Getting away with it. Amo que le hayan agregado el revert como para que parezca que está, ya saben, en su mente. Y con eso se acaba ese capítulo de Lore Olympus. ¡Ay! ¿Qué les puedo decir de El Beticado? La verdad es que las voces que interpretan a Heires y Persephone son... ¿Cómo me las imagino? Les digo chance y por eso como peros que les doy a la voz de Heires que de repente necesito que sea alguien mayor. Pero... ¡A ver! Vamos a pasarnos con la versión en español que vamos a estar reaccionando al capítulo 1 y 2. Este está hecho por la chica Taco y Bebé. Obviamente les voy a estar dejando los links acá abajito. Y bueno, vamos a empezar a reaccionar a este. Cuando estés aquí, reinará sobre todos cuantos viven y se mueven. La voz de Heires, voy a llorar, güey. ¡Oh! Creo que me gusta más en español. ¡Heires Norteño, pa' arriba, vato! ¡Sí! Ese ruñido, ¿ahora? Y gracioso, ahora deja de bromear. No puedo ir solo a la fiesta de mi hermano. Sentí la voz de la persona aquí. ¡Ah, la bestia! No sabía que necesitaba un G de latino hasta que escucha la voz de esta persona. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó con tu cita, Azulcito? ¡Ah, me gusta la vocera! ¡Norteño! Se escucha como muy fancy. ¡Hasta me estás avergonzando! ¿Qué tal si nos vamos de aquí? No sé por qué a Zeus no le imaginaba con voz así como de mi rey. ¿Propia fiesta? No sé. Vamos a ver a Persephone. Oye, Demisa, ¿qué opinas? ¡Ay, me gustó! De aquí puedo rescatar dos cosas. No sabía que necesitaba un Hades ranchero hasta que lo escuché. Dos. La voz de Persephone me encantó y me gustó que pudimos haber escuchado a varios personajes. Aquí de repente se dice como que hubieron cortes de audio que como que no me encantaron. Pero lo único aquí es Hades. ¡Wow! ¡Qué buena voz! Ahora sí, vamos a pasarnos con Apuesta de Amor. Vamos a estar reaccionando al primer capítulo. Y el fan-up está hecho por la cuenta Hell of Low Fix. Entonces ya saben, aquí van a estar los links. Vamos a poner en pantalla completa. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡La voz, joven! ¡Paren con el ruido! ¡Disculpa, señor! ¡Au! ¡Ay, vergüenza! ¡Au! ¡Que la voz de Sara! Es así que toda la... ¡Ay, no pasa nada! ¡Ya saben! Es que... Ya de por sí la Sara es bastante tierna. ¡La voz de Patrick! O sea, me lo imagino así todo burlón. ¡Au! No puedo. ¡Ugh! No fui tan fan de la voz de la prima de Sara. Sí, Sara... ¡Shh! Ven aquí, escucha. ¿Lista? Te apuesto cinco a que no te animas a preguntarle a ese chico si puedes besarlo. La voz de Patrick se escucha súper profesional. O sea, no sé si este muchacho se dedique a hacer fan-ups profesionalmente, pero... ¡Damn! Se escucha bastante natural. Las otras voces me gustaron porque están como ad hoc al personaje, pero la verdad no fui así como súper fan. ¡Bien! ¿Quieres más? Daré 50 ya mismo. Les juro, es que... ¡Wow! La voz de Patrick sí me la imagino en el live action o en alguna especie de fan... O sea, sí me la imagino doblando voces. Y ahora vamos a pasarnos con el último fan-up que es el de Poppy a la medianoche o Finlay Poppyland. Y este está hecho por una... Por un grupo, por una chica llamada Ruka Samuels. Les dejo el link acá abajo. De este no encontré ningún fan-up en español, entonces vamos a quedarnos con el de inglés. Y va a algo más o menos así. Por favor, que suene. Que suene. ¿Vamos a encontrar? ¡Ay! Esto fue una pésima idea. ¿Me puede enamorar de una voz? ¡Claro que sí! Me gusta la voz también de Poppy porque... Es que no puedo dejar de ver a Torrey. Me gusta porque aquí ya estamos hablando de una chica que tiene como 23, 24 años. Ya es alguien graduada, que ya está trabajando y no se escucha tu voz como... Más como infantil, como más juvenil. Se escucha una voz madura y eso me gusta. Esto fue una maldita. Es tan... Squishy. ¿Qué fue eso? Sorry. No podía ayudarme. Es como cuando ves a un hamster o... Algo que hayan censurado sus groserías. Mi mente se está yendo a lugares a los que yo debería ir, chicos. Por favor, que lo dejen insultar. Lo necesito escuchar. La voz de Tora es la de un dios. La de un sex symbol. O sea... No había otra forma en la que la voz de Tora fuese a ser. O sea, tenía que ser de esas que las que bajan panties. Lo siento, lo dije. Lo tenía que decir. Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. Por favor, no se olviden de darle un me gusta si te gustó. Y también déjame en los comentarios a qué webtoons te gustaría que yo reaccionara con este tipo de modelidades de yo. Ahora sí que reaccionando a los fan dogs. Ay, qué bueno. Qué buena idea tuve. Se cuidan mucho y nos vemos. Bye. Bye.